Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo. Hoy continuamos con Demon Days. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Starlin Rubén Germán. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, empecemos. Hace mucho tiempo, los humanos y los Oni se encontraban en guerra. Los humanos expandieron sus territorios invadiendo el territorio Oni, desatando la guerra Kijin. Según la leyenda, uno de los generales más poderosos de la armada Oni era Kigandouji. Él reunió un grupo de despiadados Onis, y junto a ellos atacaban a los humanos de noche. Hasta que un día el samurái errante, Sainouchi Sukeroku, se enfrentó al Oni y lo asesinó. El samurái se convirtió en un héroe para todos los humanos. Con esta fama, él desarrolló todo un linaje, y en lo profundo del bosque creó un templo donde guardó la cabeza del Oni. La casa del samurái cuidaba esta cabeza como un talismán de protección. En el sexto aniversario de su victoria, Sukeroku realizó una celebración. Él abrió las puertas de su casa e invitó a todos los aldeanos. Luego, en el punto final de la noche, el samurái brindó en nombre de su enemigo, y de repente, una joven señorita se acercó a la fiesta y pidió perdón por la intrusión. Ella decía venir de una aldea cercana, y que había caminado por muchas noches para hablar con el samurái. La mujer le explicó que fue este Oni quien mató a su esposo hace muchos años, y deseaba ver su cabeza para que el alma de su esposo pudiera descansar en paz. La mujer era tan hermosa que el samurái no pudo resistirse. Él la guió hasta la parte secreta del templo, y cuando por fin pudo observar la cabeza, ella cayó de rodillas en lágrimas. De pronto, la delicada mujer se transformó en una criatura grotesca. El samurái desenvainó su espada, pero ya era demasiado tarde. La mujer Oni tomó la cabeza de Kigandoji y desapareció en la oscuridad de la noche. Esa fue la última vez que un Oni fue visto cerca de humanos, pero existen rumores de que todavía viven en la montaña Kirisaki. No mucho tiempo después, la casa del samurái cayó en ruina. Se sabe que la mujer Oni, que reclamó la cabeza de su esposo, usó sus huesos para crear una armadura protectora. En esta armadura se guarda todo el poder del Oni para proteger a sus descendientes, y ha sido pasado de generación en generación. La madre de Mariko le dice que algún día será suya, pero a Mariko esta armadura le da miedo. Su madre responde que los Onis son cazados por los humanos, y a veces necesitan dar miedo. En el presente, Mariko camina a través de la montaña junto a Logan. Ella no sabe por qué el perro la está siguiendo. Además, tampoco sabe por qué absorbió la sangre de Ocho. Era como si estuviera poseída por sus instintos. Para Mariko, estos últimos días han sido demasiado. Ella ya no sabe qué es. Con la intención de calmarla, Logan le lame la mejilla, y Mariko le agradece. Por lo menos tiene su compañía. La muchacha ha seguido el mapa de su abuela, y por fin ha llegado a un antiguo templo. Ella sabe que está muy cerca del escondite de Ogin, así como también sabe que ese lugar va a ser muy peligroso. Mariko encuentra un río cercano, y por fin puede beber algo de agua. De repente, una corriente de aire parece guiarla no muy lejos de allí. Dos personas la están esperando, Sosuke y Ororo. Mariko les pregunta quiénes son, y deduce que son aliados de Ogin. Además, les pide que no se acerquen. Ororo explica de que ella no le sirve a Ogin. Solo le están pagando una deuda. Ogin encontró algo que le pertenecía a Sosuke. Además, ella promete ayudar a Mariko si la dejan. Ororo también se pregunta por qué Logan no la reconoce. Es como si no pudiera reconocerlos en estas formas. Sosuke confirma lo que Ororo ha dicho. Su hermana no miente. Ogin cree que lo que está buscando es la sangre de Mariko para obtener más fuerza, pero eso no es lo que ella necesita. Sosuke también le pide a Mariko que si no pretende escucharlos a ellos, que escuche a Miyuki. Pero Mariko no sabe quién demonios es Miyuki. Ororo le recomienda a Mariko conocer toda la verdad antes de enfrentarse a Ogin. Pero la muchacha ya se ha cansado de hablar. Ella y Logan se preparan para el combate. Ororo le pide a Logan que se detenga. Deben escucharlos. Y Sosuke se percata de que esto no tiene ninguna utilidad. Deben luchar, así que alista su poderoso martillo. Ororo le pide a Sosuke que no lastime a Mariko. Pero la muchacha ya está en camino para atacar. Entonces, Ororo comienza a flotar sorprendiendo a la muchacha. Además, Ororo puede controlar las corrientes de aire. Mariko no puede acercarse aunque quisiera. El ataque de Logan también es contrarrestado. Ororo les pide que se detengan. No los va a lastimar. Pero ahora que sabe que tienen poderes, Mariko cree que ellos son Oni. Así que se pone la armadura de su ancestro. Y sus poderes comienzan a desplegarse. Ororo reconoce esa aura. Y le parece sorprendente que Mariko haya podido acceder a tanto poder. Es impresionante. Pero no es suficiente poder como para derrotarlos. Sosuke puede contrarrestar el ataque de Mariko con facilidad. Pero la muchacha no piensa rendirse. Ella lanza su daga contra Ororo. Sin embargo, la pequeña lo esquiva usando las corrientes de aire. Y luego el cuchillo es bloqueado por Sosuke. Parece que Mariko es más fuerte de lo que pensaban. De pronto, los poderes de Mariko siguen aumentando. Su forma empieza a cambiar. Así que Sosuke lanza su martillo en contra de la cabeza de Mariko. Y a pesar de que esto la lastima, la muchacha no va a dejar de atacar. Con esta muestra de poder, Sosuke se ha percatado de que estas formas no les van a ser de utilidad. Ororo concuerda. Ella puede ver que Mariko realmente es la hija de su madre. Pero se equivoca en algo. Ellos no son Yokai. No son Oni. Sosuke y Ororo son dioses. Las verdaderas formas de estos personajes se muestran. Raijin y Fujin. El dios del trueno y la diosa del viento atacan directamente a Mariko. Pero el ataque es bloqueado por un aura misteriosa. Por fin Miyuki ha aparecido. Esta es la madre de Mariko. Y tiene un último mensaje para su hija. Debe salvar a su hermana. Porque ella no pudo. Las memorias vuelven a la mente de Mariko. Ella recuerda como su hermana disfrutaba matando animales pequeños. Y siempre era detenida por su madre. Por eso Ogin pensaba que su madre amaba más a Mariko. Tiempo después. Miyuki decidió tomar su propia vida. Ella no podía seguir viviendo en este mundo. Cuando Ogin regresó. Solo observó a Mariko con la daga que terminó matando a su madre. Entonces malinterpretó las cosas. Y juró vengarse de ella. La batalla ha terminado. Sosuke y Ororo regresan a sus formas humanas. Ahora Mariko comprende que el shock psicológico hizo que bloqueara todos estos recuerdos. Pero Mariko no sabe por qué su madre se suicidó. No obstante. Ahora ya no importa. Eso no va a cambiar nada. De repente Logan comienza a sacudirle la cola a Ororo. Parece que por fin los ha reconocido. Sosuke explica que durante todo este tiempo Ogin ha estado llena de ira. Y lo único que Miyuki quería era que sus dos hijas tuvieran vidas tranquilas. Mariko no comprende esto. Porque de ser así entonces por qué se suicidó. La muchacha le pide a los dioses que la lleven con su hermana. Y allí en el templo Ogin ha estado esperando. Con esto por fin Sosuke y Ororo han pagado su deuda. Ellos van a proceder a retirarse. Ogin desciende del techo y se acerca lentamente hacia Mariko. Ella ha estado esperando este momento durante muchos años. Ogin pregunta si es que Mariko recuerda su traición. Pero la muchacha intenta explicar lo que sucedió. Ogin no le cree. Así que llama a su último ayudante. Halbo. El pequeño se acerca lentamente. Y Ogin retira un talismán de su cuerpo. De pronto. Halbo comienza a transformarse. En una criatura verde y musculosa que solo quiere aplastar. Muy bien amigos. Así culmina una historia más de este universo Demon Days. Me gustó bastante lo que han hecho con la reinterpretación de Thor y Tormenta. Convirtiéndolos en dioses japoneses. Eso está genial. Además de por sí el diseño de Sosuke y el diseño de Ororo están muy bien hechos. Y parece que tenía razón en el video anterior. Ogin es hermana de Mariko. Eso era bastante predecible. Lo que me hace preguntarme cómo va a terminar este conflicto. Quizás con Ogin muriendo. O algo por el estilo. Aún queda una historia más. Y luego tendríamos que esperar hasta que salga el cómic de Civil War japonesa. Pero ya veremos cómo va toda esta historia. Digamos ustedes qué opinan de este capítulo. Déjenlo en los comentarios. Y por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo NotiFlickTV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete al canal!